Hola a todos, les quiero hablar de mi experiencia trabajando como intérprete dentro del ámbito educativo y pues cómo transcurrió todo y la información que también he podido aprender a través de los años por diferentes medios y con diferentes metodologías. Primero pues, mi experiencia en el ámbito educativo de Puerto Rico principalmente fue ya con estudiantes que eran de la escuela secundaria en 11 y 12. Fue el contrato que principalmente trabajé, la estudiante estaba más que en 11 y 12 en la escuela secundaria y venía de San Gabriel. O sea que ya pues ella contaba con dominio de la lengua de señas y entendimiento ¿verdad? del mundo que le rodea. Que no tuve que yo enseñarle la lengua de señas, no tuve que trabajar con un estudiante que tuviera poca destreza expresiva o que estuviese luchando con la identidad de ella, en el caso de ella, de ella como persona sorda. Eso yo creo que es esencial en el momento de aceptar un trabajo y cuando está en el momento ahí, pues tienes que definir cuáles son las necesidades de este consumidor porque pues mucha de esa responsabilidad nos va a tocar a nosotros, ya que somos los expertos en la materia de la lengua de señas, de la cultura de sordos y la facultad y los recursos que pueda tener el sistema público en Puerto Rico, jamás y nunca van a poder entender a profundidad todas esas sensibilidades y esos detalles que nosotros tenemos que tomar en consideración. Y es muy diferente cuando se trabaja ya en el plano elemental a cuando se trabaja en la intermedia o la secundaria, pues dependiendo del caso, dependiendo de la necesidad de ese estudiante y en qué tipo de ambiente es expuesto porque en el caso que yo trabajé, ella estaba en corriente regular por completo y no tenía hora en salón de recursos a menos que ella necesitara repasar algo, pero no estaba dentro de su currículo. Que es muy diferente para otros clientes que, pues no sé, pasan parte de su día escolar dentro de un salón de recursos o pues tienen algún asistente que les llega en una clase o dos clases al mismo salón donde está la corriente regular, donde están los demás estudiantes. Un elemento que quiero resaltar y lo viví en Puerto Rico era que en Puerto Rico el sistema, el marco legal sí permite que los padres puedan exigir en el compu y que se ponga en el pay que haya un anotador. Y eso es clave porque, pues, la estudiante podía mirarme todo el tiempo, no tenía que cambiar la mirada y desconectar ese contacto visual para tomar notas. Entonces podía prestar atención a todo el material, el contenido y luego entonces cuando llegaba a la casa revisaba las notas que le hacía ese anotador. Y, pues, entonces ella podía calibrar qué tan detallado necesitaba las notas en esa clase. Supongamos que es la clase de historia, pues qué tanto detalle necesitaba que le anotaran porque se acuerda y estuvo pendiente a lo que estaba, a la materia que estaba impartiendo el profesor. Con el pasar de los tiempos, para el 2018 me mudé a Austin y no he visto eso acá en Texas. Que yo creo que eso es un punto a nuestro favor en Puerto Rico, donde exista, ¿verdad? Que esté puesto en el papel y que ese marco legal existe y se le permita a los padres de niños sordos. Claro, no va a venir fácil, tiene que ser exigido por los padres y que se pongan en el pay, pero ayuda muchísimo. Vi en ocasiones donde a otro estudiante, no a mi contrato, pero a otro estudiante que de vez en cuando yo iba a sustituir, donde el Departamento de Educación tiene su propio intérprete. Entonces, vi momentos donde ese intérprete lo llegaron a asignar como anotador. Entonces, la parte de la interpretación como tal venía entonces de una agencia externa. Que es otro detalle que quería explicarles. Pero, existe esa alternativa donde en ocasiones se asignaba al mismo anotador, al mismo intérprete del Departamento como anotador. Claro, no venía sin su reto, claro, porque el anotador, pues, a veces no se sentía a gusto con el hecho de que le hubiesen asignado un rol nuevo. Y, pues, había que lidiar con eso. Algo que tengo que explicar y es que yo los trabajos que hice dentro del ámbito de la educación nunca fueron directamente bajo el Departamento de Educación. Ese contrato que hice esos dos años fue un tecnicismo legal que la mamá de ese estudiante logró definir y aprovechar. Cuando los fondos venían de una demanda de clase que se había logrado, entonces, pues, podían a través de esos fondos pagar la agencia privada o la agencia de interpretación a la tarifa regular que tiene la agencia de interpretación. Y eso es importante de entenderlo porque, pues, es una posibilidad, no sé hasta cuándo, si esa demanda de clase todavía está abierta, si tiene todavía fondo. Esos detalles no lo sé porque yo terminé de trabajar ese contrato en el 2010, por ahí, 2011, ¿no? En el 2011. Y, pues, han pasado ya 10 años desde eso. Pero eso es otro elemento, ¿verdad? La paga. Porque, pues, si es a través de una agencia externa, esa agencia externa tuvo que ir a subastas. Entonces, pues, pues, hay que ver cuánto subastó esa agencia los servicios de interpretación por hora. Y, pues, si subastó tanto, pues, la agencia va a pagar, esperemos que la mayoría al intérprete. Y se queda con un porcentaje para los gastos de papeleo y de cobro y estar detrás de la oficina de cuentas por pagar del departamento y todo ese revolucionario. Y, pues, no siempre los contratos que ofrecen agencias externas, pues, tienen la mejor tarifa para la intérprete por hora. Y, pues, también cada agencia va a tener su manual y su regla. Y, pues, tienes que seguir y estar seguro que cumple y queda bien con esa agencia. Yo nunca trabajé directamente para el departamento de educación, pero también igual. Si trabajaras para el departamento de educación en Puerto Rico, pues, tendrías que estar claro del contrato y de lo que esperan de ti en el departamento. Porque habían ciertas cláusulas que añadían tareas que normalmente no se le asignan a los intérpretes. Pero si están en el contrato y firmaste, pues, tienes que seguir. Tienes que cumplir con eso. Igual, en la agencia que yo trabajaba, pues, era complicadísimo. Si ese día faltaban los maestros, pues, había que buscar las formas de hacer valer el tiempo. Yo creo que yo estaba ayer en la escuela con tareas que tenía en remojo y tenía que, pues, no sé, aprovechar ese tiempo para darle talleres a los maestros. Ese tipo de asuntos que no necesariamente, pues, tú vas listo todos los días con ese plan B a la mano para ponerte a enseñar o tratar de hacer valer el tiempo allí para poder facturar algo. Porque, pues, está fuera de tu control que alguien, ya sea un maestro o el mismo estudiante, te faltó. Entonces, pues, no estabas tú contando con eso. O que, eh, uno no pasa en la escuela tanto. Pero ya a nivel universitario que el estudiante se dio de baja y entonces ya, ya tú habías gastado ese dinero que tenía esperado ganarte. Ya tenía 20 planes para ese dinero, pero el estudiante se dio de baja. Así que ya no vas a generar ese dinero. Bueno, esa fue mi experiencia. La mayor parte, el porcentaje mayor de mi experiencia dentro del ámbito educativo fue esos dos años que hice en la escuela secundaria, grado 11 y 12. Y, pues, después, aquí y allá, yo hacía contratos, sustituía para otros intérpretes que tenían contratos fijos en universidades. Y, pues, pero ya la universidad, eso es otro cantar, porque entonces ya, pues, el trato y la atención que le da al estudiante es muy diferente. Que, pues, eso es otro elemento que siempre hay que considerar. Que ya niveles educativos de universidades o colegios técnicos, pues, ya son adultos y no uno no está detrás de ellos. Y, pues, si quieren ir a la clase bien y si faltaron o están cortando clases, pues, bien también. Pero, pues, en grado menores, especialmente en grado de elemental, nosotros como intérprete tenemos cierta responsabilidad de trabajar en equipo o más cercano a la facultad, a los maestros. Bueno, no es que vamos a tomar responsabilidades adicionales para con los estudiantes, pero tenemos cierta responsabilidad de mantenerlos atentos a la clase. Y, pues, enseñarles cómo es la manera apropiada de trabajar con intérprete. Y mientras más temprano, mejor. Enseñarles que si tienen dudas, pues, tienen que preguntárselo al maestro, no preguntárselo a uno. Enseñarles que tienen que levantar la mano. Y enseñarles el trato equitativo, ¿verdad? Que no van a tener trato preferencial por el hecho de que sean sordos y que yo como intérprete esté allí presente. Y tratar de que mi presencia allí en el salón de clases se vuelva un beneficio adicional que tuviese ese estudiante sordo que los estudiantes oyentes no tendrían. Entonces, pues, no es justo para los estudiantes oyentes tampoco, ¿verdad? Y, pues, tú tratas de crear ese ambiente lo más justo posible. Igual, si la clase está bien aburrida, pues, tú vas a interpretarle de una forma bien aburrida a ese estudiante para que se aburra también tanto como el resto de la clase. Pero en grados menores, en Puerto Rico no lo hice, pero una vez me mudé aquí a Texas, sí he tomado contrato de, no fijo, sino he ido a sustituir un día aquí y un día allá con estudiantes de la escuela elemental. Y en la información que me brindan y en la información que recibo de la persona a contacto de esa escuela, me han dicho que parte de mis responsabilidades en esos casos han sido de darle así en el escritorio a la nena para que mirara porque se distraía mucho. Y esos padres tenían eso puesto en el PEI para que los interpretes estuviesen dándole seguimiento a la nena. Y, pues, ya, como yo lo que estaba era sustituyendo, yo, pues, no me iba a poner allá a pelear porque, pues, yo estaba ahí para un día nada más. Y estaba allá en el PEI y la escuela, aquí se trabaja en Estados Unidos diferente, se trabaja por distrito. Y los intérpretes que trabajaban para ese distrito cumplían con ese PEI de ese modo y lo hacían así. Yo estaba sustituyendo a un intérprete del distrito. Porque yo estaba como plan B o el contrato que tenía la compañía para la que trabajo era como de sustituto, de intérprete sustituto. Y así tenía que hacer. Y igual, pues, ahí tuve que aceptar trabajo de estudiante de grado de kinder, de grado de primero o segundo. Y ahí era totalmente diferente la dinámica porque tenía que trabajar con un niño que quizás no sabía la lengua de señas. Y tenía que hacer la señas mucho más grande. Tenía que buscar la forma de llamar la atención sin añadirle más de lo que dijera la maestra, ¿verdad? Tú todo el tiempo estás llevando la información que dice el maestro. Pero, pues, como estás con niños, disculpe, te encuentras con situaciones extrañas como que los nenes te digan, Mister, puedo ir al baño. Tienes que obviamente referirse, referirlo al maestro para que sea el maestro. Pero que tú estás allí y eres otro adulto más en el salón de clase. Y yo creo que no quiero aburrirlo más con toda esta longaniza de información que le he dado. Con eso yo creo que puedo cerrar este video con un buen resumen de mi experiencia siendo un intérprete educativo. Gracias. 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 Gracias.